y que le digo llama la omara y que me dice por qué y que le digo porque ahorita se va a ir por tu bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por nicanor y un servidor auxiliado por el buen bob pasemos pues a las noticias con nicanor las noticias con nicanor si enterado quiere estar puede hacerlo en un lugar las noticias con nicanor así ya declamado no creo que haya bronca verdad sí en lo que va de la administración los costos de generación de energía de la comisión federal de electricidad han aumentado 23 por ciento debido al alza en los combustibles y a las centrales cada vez menos eficientes lo anterior no preocupa a la actual administración pues serán los usuarios quienes terminen cubriendo el sobrecosto bueno los usuarios que sí pagan no los que se roban la luz a cambio de votos con los ajustes al presupuesto de egresos de la federación la secretaría del bienestar llegará a repartir 300 mil millones de pesos al año entre pensiones a adultos mayores personas con discapacidad y otros programas que carecen de metas específicas para combatir la pobreza a pesar de lo anterior la secretaría del bienestar se seguirá llamando secretaría del bienestar y no secretaría del clientelismo político al iniciar el sábado durante un receso por la discusión del presupuesto legisladores de los partidos morena verde y pete tomaron la tribuna de san lázaro para cantarle las mañanitas al presidente lópez obrador en su cumpleaños festejo sorpresivo pero comprensible ya que años es lo único que ha cumplido el presidente desde que fue electo durante un encuentro en palacio nacional con el presidente diputados federales de los mismos partidos rindieron cuentas ante el ejecutivo a quien informaron la aprobación del presupuesto de egresos 2022 tal y como él lo propuso o sea sin cambio alguno como en el encuentro con lópez obrador no hubo comida algunos legisladores tuvieron que contrabandear botana a pesar de estar acusada de haber retenido salarios de trabajadores de tezcoco para fines electorales cuando era alcaldesa la secretaria de educación delfina gómez aseguró ante senadores tener la suficiente calidad moral como para darles la cara más tarde durante la misma comparecencia dijo que hermosillo y cananea están en jalisco así es que no le crean mucho y para finalizar al inaugurar el tianguis turístico en yucatán el presidente lópez obrador aseguró que el tratado comercial con eeuu y canadá garantizará la llegada a méxico de más inversión extranjera empresas y empleos es importante hacer notar que la llegada garantizada a la que el presidente se refirió sólo será la de inversionistas empresas y empleadores a los que les fascine que su dinero dependa del capricho de un sujeto llegamos así al final de este programa agradeciendo que lo comenten lo compartan y tomen previsiones y salen de casa les recordamos conectarse la próxima semana como estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias